días la junta directiva de respuestas y fiscales de antioquia el doctor rubén darío madrid armelaes acogiendo las inquietudes de los asociados y los diferentes comités de trabajo sobre la constitucionalidad del decreto 568 de 2020 por el cual se crea el puesto solidario por el covid-19 dentro del estado de emergencia económica social y ecológica ha organizado este evento académico en coordinación con la escuela de derechos de la universidad pontificia bolivariana en la que se pretende dialogar sobre algunas dudas relacionadas con la facultad que tiene el gobierno nacional en materia impositiva en los estados de emergencia económica social y ecológica los límites a estas facultades especialmente frente a la posibilidad de grabar rentas de trabajo y las pensiones y la prohibición de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores para tal efecto nos acompañan el día de hoy tres juristas muy destacados que nos presentarán sus posiciones sobre estos temas y otros relacionados con la aplicación del decreto ellos son el doctor jorge octavio ramírez ramírez abogado de la universidad pontificia bolivariana es magistrado del tribunal administrativo de antioquia ex magistrado de la sección cuarta del consejo de estado ex presidente del consejo de estado y actualmente decano de la escuela de derecho de la universidad pontificia bolivariana también nos acompaña el doctor luis fernando álvarez jaramillo abogado de la universidad pontificia bolivariana doctor en derecho y ciencias políticas ex magistrado de la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado ex presidente del consejo de estado es decano de la escuela de derecho de la universidad pontificia y actualmente profesor de la misma universidad y consultor también está con nosotros la doctora maría eugenia sánchez estrada abogada de la universidad autónoma eleto americana de cali con estudios de posgrado en derecho tributario aduanero y cambiario en las universidades de salamanca santiago de compostela y de medellín actualmente es docente diferentes universidades entre ellas la universidad pontificia bolivariana en temas tributarios conferencista es gerente de impuestos de lcm consultores asociados y es con juez de la sección cuarta del consejo de estado ya están conectados con nosotros en este evento un total de 40 personas les informo a los participantes que al final del conversatorio nuestros panelistas estarán respondiendo a algunas de las preguntas que los interesados formulen haciendo uso del chat disponible en esta aplicación finalmente como miembro de la junta directiva del colegio de jueces y fiscales de antioquia integrante del comité académico de la misma organización les extiendo a nuestros panelistas un cordial saludo de bienvenida y nuestros agradecimientos por acompañarnos el día de hoy tiene la palabra el doctor jorge octavio ramírez que actuará como moderador de este conversatorio buenos días doctor jorge octavio bueno doctor jorge doctores mario genia luis fernando quienes nos están oyendo quiero primero extenderles un cordial saludo y decirles que conjuntamente con el colegio de jueces y la escuela de derecho de la upv hemos sido aliados académicos desde hace mucho tiempo hemos pensado en la realización o celebración de varias de estas conferencias virtuales atendiendo las necesidades y inquietudes de los jueces y fiscales y en general de la comunidad jurídica vamos a hablar hoy en un panel que voy a moderar sobre el decreto 568 del 2000 568 del 2020 perdón que creo el denominado impuesto o y solidario a cargo de pensionados servidores públicos y contratistas del estado que tengan unos ingresos iguales a superiores a 10 millones de pesos a los sujetos pasivos nos vamos a repetir también en este panel recaudado por los meses de mayo o julio del año 2020 vamos a dividir este panel en dos aspectos un primer aspecto está referido a la constitucionalidad del decreto 568 del 2020 y otro segundo aspecto a los que podemos denominar aspectos prácticos del impuesto yo voy a formular la pregunta y le voy a dar la palabra a los doctores álvarez y sánchez para que expresen su opinión sobre estos temas y posteriormente si el tiempo lo permite a contestar algunas preguntas de quienes participan en este pan vamos a referirnos primero a aspectos de constitucionalidad que tienen que ver con el ejercicio de potestades impositivas dentro de un estado de emergencia económica y social y las preguntas doctores álvarez y doctores sánchez están referidas primero a que puede hacer el presidente en estado de emergencia económica social y ecológica en materia impositiva cuáles son los límites materiales de esos poderes fundamentalmente en relación con el principio de representación y de reserva de ley si el presidente puede despedir leyes en materia de impuestos y a los límites temporales que en esa materia tiene el presidente de la república en relación con la vigencia y vocación de permanencia mejor de los impuestos o contribuciones que se creen en relación con esos estados de emergencia económica y social y es un aspecto que a mi modo de ver es muy importante y que le pediría el favor al doctor álvarez que se prefiriera es si los estados de emergencia económica social y ecológica lograron superar o solucionar la discusión que se daba en la constitución del 86 en relación con la competencia del presidente o del gobierno para crear impuestos en durante los estados de sección doy primero la palabra al doctor luis fernando álvarez digamos en nuestro experto en materia constitucional y después a la doctora mario genia para que se refiera al mismo punto sobre todo al ejercicio de facultades impositivas o de potestades impositivas por parte del presidente de la república y del gobierno nacional pidiéndoles un favor que seamos muy concisos en la respuesta a estos interrogantes para que nos pueda se pueda desarrollar el panel de una manera muy dinámica entonces doctor luis fernando tiene la palabra muchas gracias doctor jorge octavio cordial saludo ni más faltaba a nuestro decano en la facultad de derecho al doctor jorge humberto también muchas gracias por la invitación al colegio jueces y abogados a la doctora maría eugenia y a todos quienes nos escuchan en este conversatorio efectivamente habría que decir que uno de los temas sobre los cuales se suele debatir en los estados de emergencia económica social y ecológica es si el presidente de la república en ejercicio de la facultad de la emergencia puede expedir normas de carácter tributario y era un tema que incluso la vieja corte la vieja sala constitucional anterior al año de 1991 durante la vigencia de la constitución de 1886 se discutió permanentemente incluso con resultados diversos recuerden ustedes que hubo cierta oposición cuando se dio la emergencia económica en el gobierno del doctor belisario betancur pero esa misma oposición no se dio cuando la emergencia económica del gobierno del presidente lópez miquelsen entonces la constitución de la constitución de 1991 para acabar con esa ambigüedad en la constitución de 1991 en el artículo 215 que es el que regula el tema de la emergencia económica no se estableció una prohibición expresa para establecer impuestos en temas en en épocas de emergencia económica social o ecológica hay un tema que es importante tener en cuenta y es este es un estudio que se hizo para la academia colombiana de la jurisprudencia por la doctora lucy cruz en ese estudio se hizo un análisis sobre 25 países sobre las constituciones y legislaciones de 25 países y en ese estudio incluso casi todos los países de la OCDE en ese estudio de los 25 países se dejó claro que solamente tres países no prohíben expresamente la expedición de normas tributarias por parte de decretos de estado de excepción esos tres países son colombia méxico y eslovaquia en los demás países existe una prohibición expresa para expedir normas tributarias en los estados de excepción y esa prohibición expresa obedece como decía el doctor jorge octavio a un principio de la representación democrática y un principio que viene desde la creación del parlamento inglés en el sentido de que son los órganos de representación ciudadana los únicos competentes para la creación de impuestos nuestra constitución en el decreto en el artículo trescientos treinta y ocho de alguna manera nos dice que sólo en tiempo de paz va la facultad impositiva a los órganos colegiados congresos asambleas y consejos municipales de acuerdo con la órbita de su competencia entonces la conclusión a que se ha llegado por los intérpretes es que por una parte el doscientos quince no prohíbe expresamente imponer impuestos en en época de emergencia y por otra parte la lectura concordante del artículo trescientos treinta y ocho nos lleva a concluir que en tiempos de no paz si puede el ejecutivo a través de los decretos legislativos establecer impuestos y un tiempo de no paz es precisamente un tiempo de emergencia económica ahora bien cuando el impuesto se establece tiempos de emergencia económica hay que tener en cuenta la vocación de permanencia de esas medidas impositivas y en ese sentido hay un tema que es importante tenerlo en cuenta que seguramente la doctora marina nos va a considerar y es que está bien los decretos de emergencia económica a diferencia de los decretos de estado de sitio de estado de conmoción interior en la constitución de hoy son decretos que tienen vocación de permanencia pero a pesar de que tenga vocación de permanencia esos decretos si se refieren a materias que son de iniciativa del ejecutivo como las términos las materias impositivas dentro del año siguiente a la terminación de la emergencia el congreso puede pronunciarse y modificar esos decretos entonces quiere decir que hay un control político legislativo para evitar una vocación de permanencia pero además hay otro tema y es que en este decreto 528 específicamente el gobierno ha dicho que esa impuesto solamente se establecerá por tres meses mayo junio y julio o sea que de todas maneras estableció una vigencia temporal entonces habría que decir que de acuerdo con el 338 con el 215 y de acuerdo con el esquema mismo del 528 en principio parece lógico que se puede establecer un impuesto de manera temporal y con carácter solidario que además debe encajar dentro de los deberes que establece el artículo noventa y cinco de la constitución ya posteriormente analizaremos bajo otra óptica la óptica de los derechos sociales la óptica del principio de igualdad etcétera si la norma es constitucional o no pero frente a la pregunta del doctor octavio si se pueden decretar impuestos por este tipo de decretos en principio habría que decir que no hay norma constitucional que lo prohiba muchas gracias doctora mario genia tiene usted la palabra buenos días a todos muchas gracias pues al colegio de jueces y fiscales al doctor jorge y al doctor jorge octavio y a luis hernando por poder compartir este rato en la mañana del día de hoy adicional a lo que ha dicho el doctor jorge hernando que obviamente es una materia constitucional quiero resaltar que dentro de los estados de excepción el estado de emergencia si tiene algo que llama la atención y es la prohibición de mejorar los derechos adquiridos de los trabajadores que no lo vemos en nosotros los estados de emergencia para que nos vamos acercando al tema de grabar los salarios las presiones las pensiones etcétera eso me llamó la atención comparando con los estados de guerra exterior o promoción interna este si hace esa prohibición especial que pareciera pues según el auto de admisión de la demanda que va a ser materia de estudio por las preguntas que le dijeron al gobierno los señores de la corte constitucional por lo demás estoy pues absolutamente de acuerdo con el doctor jorge hernando que ellas es está aprobado constitucionalmente que se pueden crear y modificar impuestos y el largo popular dice que en colombia no hay nada más permanente que lo temporal es hay que tener mucho cuidado sobre todo en el fallo los los magistrados de la corte constitucional porque muy seguramente de ahí se van a derivar que cuando se haga el examen en el congreso de la república pues lo que ya ha aprobado su constitucionalidad se pueda volver legislación permanente para efectos del impuesto sobre todo de renta no más para para responder la pregunta del conversatorio bueno en esas condiciones entremos concretamente al decreto quinientos sesenta y ocho del 2020 la la jurisprudencia de la corte ha establecido unos requisitos conforme a la constitución ya la ley estatutaria de estados de excepción la ley ciento treinta y siete que tiene que digamos que son las pautas o presupuestos para establecer la constitucionalidad de los decretos legislativos habla concretamente de la conexidad motivación suficiente necesidad proporcionalidad entre otros voy a referirme primero a dos principios para dejar aquellos que podríamos denominar problemáticos que son fundamentalmente los que tienen que ver con la proporcionalidad la necesidad de estos decretos que a mi modo de ver tienen relación con las críticas que se le han hecho a la constitucionalidad de esos decretos pero antes de entrar a esos puntos quisiera que el doctor luis fernando y el doctor y la doctora mario higena mario genia me dijeran en términos generales en relación con la conexidad del decreto y la motivación si encuentran algún sitio en constitucionalidad o consideran por el contrario que en esos aspectos el decreto quinientos sesenta y ocho se ajusta a la carta política doctor luis fernando gracias doctor jorge octavio vea yo quisiera que todos los que estamos en esta conversación fuéramos desarrollando este análisis en la siguiente forma de acuerdo con la jurisprudencia de la corte constitucional de los decretos de emergencia deben surtir un text un test de ajuste a la constitución y ese test de ajuste a la constitución debe responder a fundamentalmente a ocho juicios que yo quisiera que poco a poco fuéramos analizando el primer juicio es el juicio de conexidad material y de finalidad el segundo juicio es el juicio de ausencia de arbitrariedad e intangibilidad el tercer juicio es el juicio de no contradicción específica luego viene en cuarto lugar el juicio de motivación suficiente en quinto lugar el juicio de necesidad en sexto lugar el juicio de incompatibilidad séptimo el juicio de proporcionalidad y octavo el juicio de no discriminación es bastante extenso el tema bastante denso en ocasiones pero vamos a mirar algunos puntos que es importante tener en cuenta que yo quiero ponerlos como temas de discusión con la doctora marina el doctor octavio y finalmente quienes después proporcionan alguna pregunta y es el siguiente el primer tema que yo creo que hay que tener en cuenta es el análisis del juicio de ausencia de arbitrariedad qué significa en dos palabras el juicio de ausencia de arbitrariedad significa algo así como en el campo del derecho administrativo llamamos que haya una verdadera motivación que el acto legislativo el decreto o no vaya a incurrir en una motivación inexacta o en una falta de motivación entonces tiene que haber una correspondencia entre la motivación y el objeto entonces vamos a analizar eso rápidamente para eso tenemos que tener en cuenta que el objeto de alguna manera grosso modo es grabar con un impuesto con una contribución por tres meses grabar los salarios de servidores públicos de más de 10 millones o más mensuales ya ya la doctora nos explicará eso que incluye etcétera y grabar las mesadas pensionales que mensualmente sean de 10 o más millones y grabar a los contratistas del estado en contratos de servicios profesionales de prestación de servicios también que tengan una cuantía mensual de 10 millones o más incluso ante la ambigüedad del decreto supe esta mañana pero eso es información de radio que el gobierno iba a expedir como una especie de decreto complementario para afirmar con toda claridad algo que dijo el doctor octavio al inicio de esta conversación y es que el contratista que tenga varios contratos se le van a sumar todos esos contratos para ver si llegan a la suma de los 10 millones o más entonces ahí tenemos tres digamos tres mundos que son sujetos pasivos del impuesto entonces lo que hay que ver es qué motivación tiene el el decreto para grabar a esos tres grupos humanos la corte en el autoadmisorio de la demanda precisamente lo primero que hace es pedirle aclaración al gobierno para tratar de destruir lo que yo creo como una presunción de arbitrariedad y que sea el gobierno mismo el que diga por qué no se está grabando ni a los rentistas por ejemplo a los ganaderos y no se está grabando a los contratistas particulares a los contratistas de de entes particulares ni se está grabando a los empleados o funcionarios o trabajadores particulares entonces lo primero que quiere aclarar el gobierno para que haya ausencia de arbitrariedad es explíquenos por qué no se graban estos grupos laborales también el gobierno tiene que tener muy claro algo que pregunta el doctor octavio por qué se está grabando unas pensiones y qué pensiones y son todas y son de particulares y son de funcionarios públicos o de quiénes y por qué unos contratistas y otros no eso quiere decir que en principio la la corte encuentra que por lo menos hay una afectación grave del texto constitucional del artículo 13 de la igualdad de las personas ante la ley por cuanto el decreto legislativo materialmente ley y está haciendo sin justificación o motivación suficiente una especie de discriminación de discriminación entre grupos laborales por una parte entonces ahí hay una duda y hay una presencia hay que afirmar y afinar el juicio de arbitrariedad también que tiene que ver con el juicio de motivación suficiente en el decreto se dice por allá en una parte que no se graba los arreglos de los particulares porque supuestamente no hay forma de garantizar el empleo a los particulares esa es una muy tentativa porque es que y es y es como muy muy gaseosa porque uno también podría decir que no hay forma de garantizar el empleo a los servidores públicos y mucho menos a los contratistas etcétera entonces ahí hay un tema que es importante el otro tema frente a esos tres grupos es el de la proporcionalidad el de la proporcionalidad es un tema muy delicado y el de la proporcionalidad es un tema muy delicado porque porque se deriva de la falta de igualdad de la ley se dice que es fundamentalmente ese impuesto para apoyar a las clases medias que no tienen tanta firmeza y sobre todo para apoyar a aquellos trabajadores independientes informales pero habría que decir bueno y la proporcionalidad en donde está porque se pone un impuesto que va del 15 al 20 por ciento porque no otra cifra porque es en tres meses porque lo que se paga porque el artículo 338 de la constitución cuando habla de los impuestos exige que el impuesto hay una base grabable determinada y definida no una grasa una base grabable que sea traída como de los cabellos no se sabe por qué esa cifra como tampoco se sabe por qué se guarda el millón ochocientos mil como mínimo vital cuando la corte ha dicho que el mínimo vital no es uno solo sino que depende de cada persona el mínimo vital de quien gana el salario mismo no es el mismo mínimo vital de quien gana 10 millones de pesos entonces tampoco se observa después hacemos otros otros análisis yo de todos estos juicios que le mencionaba de entrada y ahorita analizamos otros encuentro unos interrogantes muy grandes en el juicio de arbitrariedad en el juicio de motivación suficiente en el juicio de proporcionalidad e incluso lógico es en el juicio de la no discriminación porque entonces cuando estamos grabando servidores públicos y no particulares cuando estamos grabando unos contratistas y otros cuando estamos grabando unas pensiones y nosotros explique bien por qué se hace así y esa es la falta de motivación que además va a crear una especie de discriminación de manera autógrafo que por ahora miremos esos tres aspectos y ya después entraremos en otros más a fondo bueno yo antes de darle la palabra a la doctora mario genia quisiera recordarles a ustedes que ya ha habido algunas intervenciones en la corte constitucional sobre estos temas concretamente a uno de los puntos que se refería al doctor li fernando y que quiero que la doctora mario genia nos trates es que tiene que ver con los aspectos que acaba de mencionar sobre todo lo referente al principio de igualdad podemos dejarlo de la proporcionalidad para más adelante doctora mario genia si quiere sobre todo para que lo tenemos con el principio de progresividad del impuesto pero me refiero a la igualdad concretamente y a la no discriminación uno de los argumentos que da la universidad externado en su intervención ante la corte constitucional es que no es lo mismo la relación laboral pública que la relación laboral privada privada o entre particulares es decir la relación de trabajo con el estado que la relación de trabajo con los particulares y uno de los argumentos que expone la universidad externado para defender la constitucionalidad del decreto en ese punto concretamente está referido a que frente a los servidores públicos el estado en general en este estado de excepción está garantizando el empleo tanto de servidores públicos como de contratistas de prestación de servicios del estado a diferencia de lo que ocurre en el caso de los particulares donde se ha autorizado suspensión de de los contratos terminación de los mismos lo que evidentemente se refleja en la disminución de ingresos de los trabajadores particulares ese es uno de los primeros puntos que analiza el externado en la universidad externado en su intervención el segundo punto está relacionado con el régimen tributario del sector público y del sector público y del sector privado que comporta en diferencias todos las sabemos en materia de deducciones de exenciones etcétera lo que a juicio del externado y con fundamento en la jurisprudencia de la corte constitucional permite un tratamiento entonces quisiera doctora mario genia que usted se refiriera a esos aspectos también después miramos lo de la solidaridad y lo de la progresividad y lo de los pensionados pero refirámonos concretamente a los puntos que fueron los que fueron tratados por el doctor luis fernando y quisiéramos conocer su opinión sobre el particular doctora mario genia bueno primero que todo una remitido publicitario hace parte de esta transmisión una presentación que hice para que la gente la pueda conservar donde se habla primero pues de los elementos del tributo pero casi al final se habla de la el control constitucional eh en respecto a los eh decretos legislativos del estado de emergencia en esta parte pues hablamos de los requisitos formales que son la motivación que esté suscrito por el presidente que esté durante la vigencia del respectivo estado de excepción y que se determine el ámbito territorial como ya hemos visto en otras oportunidades en cuando se determinen zonas de frontera solamente entonces ahí el tema como lo decía el doctor luis fernando es que tan buena es la motivación sobre todo cuando uno analiza el auto de admisión empieza a mirar que la corte tiene algunos algunos en dudas sobre la motivación sobre todo en la definición de qué es clase media que está sufriendo qué es el cuál es el universo de las personas a las que está dirigida a un impuesto que es con destinación específica que es un impuesto que hay que ponerle mucho más cuidado porque hay unas definiciones que no quedaron claras por qué le vamos a mandar y a quién esa parte de la motivación ahí estoy de acuerdo con el doctor luis fernando puede tener problemas de constitucionalidad desde el punto de vista formal ya desde el punto de vista de conexión material y finalidad ausencia de arbitraría de los otros elementos que están que señaló el doctor luis fernando y que están en la presentación que les adjuntamos a esta conferencia pues vamos a mirar la ausencia de arbitrariedad en la medida en que no se desconozcan prohibiciones reconocidas en la constitución en la ley de los estados de excepción y en los tratados de derechos humanos ahí pues hay unas normas constitucionales sobre cómo debe ser el sistema tributario colombiano que creo que es ahí donde va a haber problemas y pues el artículo tres seis tres de la constitución lo que nos dice es que se fundamenta en principios ojo pues de equidad de eficiencia y progresividad entonces ahí puede haber eventualmente una violación a la constitución en el tema de la proporcionalidad y la igualdad pues ustedes saben que hay igualdades horizontales y verticales las horizontales es que todos los que están en el mismo estatus económico puedan deben tributar y puedan tributar de acuerdo a su capacidad de de ahorro y de tributación y sería una igualdad igualdad horizontal o sea la igualdad de los iguales pero existe también una igualdad vertical que se habla más con el sentido de la justicia y la proporcionalidad y es que cada uno tiene que contribuir con lo que puede por eso se protege el mínimo vital porque las personas que están en el mínimo vital o por debajo en colombia no son sino la mitad de los habitantes pues no pueden contribuir sino que al revés tienen que recibir del estado porque ahí sí opera el principio de solidaridad los que más tienen tienen que tributar más para las personas que están por debajo de los niveles mínimos pues tengan la posibilidad de llevar una vida digna entonces desde ese punto de vista pues habrá que mirar los grupos que se señalan ahí como vulnerables que son los que va dirigido especialmente el impuesto y la capacidad contributiva de las otras personas como lo decía el doctor Luis Fernando pues habrá que mirar las asimetrías y acuérdense que en materia de impuestos el test que se aplica es el test de igualdad media porque es materia económica no es materia de derechos humanos por ejemplo entonces en el test de igualdad media lo que se parece dice desde el punto de vista económico debe tener un tratamiento similar y ahí es donde pueden haber asimetrías y las va uno visualizando en el auto de admisión donde les está preguntando por qué uno sí o por qué uno no y empieza uno a decir bueno y si ese contratista del estado está en un contrato de administración delegada pues esa persona va a tener un gravamen y si está en un contrato de precios unitarios pues esa persona es el gravamen lo va a lo va a perjudicar o no se le va a aplicar porque no es un contratista en el sentido de prestar servicios sino que está simplemente construyendo obras materiales esas asimetrías que se van a aprobar seguramente con números son las que pueden influir en un momento dado en la apreciación de la corte para decir si el impuesto esto es proporcionado es decir no es arbitrario tal y como lo con lo lo dice la constitución nacional y como debe controlarlo la corte es en el con en la contradicción específica me parece que también hay un tema de contradecir los principios de imposición del sistema colombiano la motivación pues ahí empieza uno a mirar según el auto de la corte pues que a ver dígame qué son cuáles son los más vulnerables eso no está definido y hay una cosa que me llama mucho la atención frente a las mega pensiones parece es un término que no ha sido como muy claro y está en la motivación y es que la corte pareciera entender en el artículo tercero que la la mega pensiones son prestaciones instantáneas una sola prestación económica dice el auto de admisión para mega pensiones y pareciera que la corte entiende que aquellos que reciben ingresos mensuales no estarían sometidos al al tributo y nosotros creo que la mayoría hemos entendido que es para las pensiones y ahí sí no solamente para las pensiones del sector público sino también del sector privado entonces en esos puntos que tocó el doctor Luis Fernando yo creo que hay unas incógnitas muy grandes respecto al análisis de constitucionalidad que se le impone a estos decretos de emergencia económica que como les decía tienen un tratamiento especial respecto a los derechos de los trabajadores esa sería mi intervención bueno yo yo quisiera me van a perdonar que de pronto sea un poquito más incisivo porque doctora María Eugenia usted trata digamos unos aspectos particulares del impuesto digamos de la casuística del impuesto seguramente mirará la corte pero digamos a priori ustedes consideran que el decreto 568 viola en esas condiciones el principio de igualdad al no hacer extensivo por decirlo de alguna manera es impuesto a los trabajadores del sector privado que devengan más de o que tienen ingresos y a los rentistas de capital que tienen ingresos iguales o superiores a 10 millones de pesos primera pregunta segunda pregunta en relación con los pensionados algunos conferencistas algunos pudieron haber haberlo oído hablan de que como el decreto no distingue hay que entender que el término de mega pensiones comprende las pensiones superiores iguales o superiores a 10 millones de pesos independientemente de que sean devengadas por es trabajadores del sector público o del sector privado que un pen que opinan ustedes sobre ese particular doctor luis fernando y después la doctora marina doctor yo creo que frente a eso hay dos dos respuestas que son muy simples todos lo sabemos donde la norma no distingue no tiene el intérprete por qué distinguir entonces la norma lo que dice es que se graban las pensiones de más de 10 millones de pesos utiliza un término que no es jurídico es un término despectivo un término hasta peligroso y respetuoso que es de mega pensiones pero bueno eso eso quiere decir que está grabando todas las pensiones de más de 10 millones de pesos en la en lo que son la 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 mesada mensual que le llega a la persona independiente de que se trate de pensiones con colpensiones o con entidades privadas pero en todo caso son todas las pensiones y frente a la discriminación a mí no me cabe ninguna duda de que cuando el decreto graba los salarios de servidores públicos y deja por fuera a los rentistas a los ganaderos a los trabajadores particulares está está estableciendo una desigualdad que no es una desigualdad en la lógica que ha manejado la corte sino una desigualdad discriminatoria ¿por qué? porque algunos dicen que no que es que hay más estabilidad en el empleo privado en el empleo público que en el empleo privado que el estado tiene que garantizar el empleo público pero que las empresas privadas etcétera etcétera pero ojo 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 que es que no estamos hablando de los salarios de Pedro Pérez cualquiera estamos hablando de salarios de 10 millones de pesos para arriba entonces cuando nosotros hablamos de salarios de 10 millones de pesos para arriba se trata de personas de alto rango en las empresas privadas como también se trata de altos funcionarios de un rango muy importante entonces no existe ninguna razón voy a decirlo así grosso modo para que alguien en el sector público de alto rango tenga ese impuesto y que alguien de altísimo rango en el sector privado resulta que no tiene ese impuesto no sé si hay una discriminación y me parece que hay totalmente falta de técnica legislativa en ese punto doctor José Octavio doctora Mario Benio queremos oír tu opinión sí yo pienso que desde el punto de vista económico del test de igualdad media al que se deben someter las leyes de impuestos esto no nos va a dar los números no nos van a cerrar mire los rentistas de capital por fines extrafiscales que todos sabemos que necesitamos atraer el capital de las personas y que los capitales que lleguen se mantengan que no sean capitales golondrina hay muchas decisiones que son extrafiscales y que afectan la base grabable del impuesto de renta pero es que no estamos hablando que si las personas del sector privado pierden el empleo pues obviamente no van a ser sujetos pasivos es de las personas del sector privado que tengan un empleo y cuya base grabable es decir salarial entre comillas sea superior a 10 millones de pesos entonces eso de que se van a a grabar personas del sector privado que son más vulnerables al desempleo pues no también hemos visto que en el sector público algunos contratistas que acuérdense que el sector público tiene muchos contratos de prestación de servicios que se asemejan a los contratos de trabajo han sido despedidos y en los contratos en otros tipos de contratos pues no se están ejecutando entonces yo pienso que ahí la asimetría la asimetría va a ser relevante y por eso estoy de acuerdo con el doctor Luis Fernando en el sentido de que no nos está dando el régimen de igualdad el test de igualdad media para efectos de este impuesto COVID segundo punto los jubilados a mí sí me parece que ahí la misma constitución dice que los jubilados merecen una protección especial del estado y por eso me parece que no se pueden grabar pero no se pueden grabar ni en régimen de de emergencia económica ni en régimen ordinario porque viene la discusión el jubilado lo que percibe es que es un ingreso o es la devolución de sus ahorros y todo indica que es la devolución de sus ahorros entonces cuando a uno le devuelven un ahorro es decir cuando uno va y redime un CDT pues no se está enriqueciendo simplemente está recibiendo el ahorro entonces nos van a decir pero fue que los jubilados cuando estuvieron activos no se les grabó la parte del salario que destinaban al ahorro ah bueno esa es una discusión de fondo que tenemos pero que no se debe dar en un estado de excepción porque ¿por qué no se les grabó el ahorro a las personas cuando estaban en la etapa productiva de la vida? no fue a mi modo de ver por proteger a la salariada fue por proteger el ahorro institucional colombiano a través de los fondos de pensiones porque realmente el ahorro que verdaderamente se protege con la no gravabilidad cuando la persona está activa es el ahorro que se destina a los fondos privados y a las cuentas individuales y no se hizo para proteger a los trabajadores que pena decirles para proteger el ahorro a largo plazo de los inversionistas institucionales que como lo dije en un principio en un país como Colombia que es un país importador de capitales es un país en vías de desarrollo por decirlo de alguna manera tiene que proteger las personas que hacen ahorro a largo plazo que son los inversionistas institucionales que se ponen los fondos de pensiones y de cesantías o sea que esa discusión de cuándo vamos a agravar a la persona que ahorra en pensiones es una discusión que no se debería dar en estado de emergencia porque la tenemos pendiente y es si se justifica el no gravamen y por qué en el momento en que la persona está produciendo es decir está recibiendo salarios a mí me parece que aquí hay una campaña publicitaria al utilizar el término me va pensiones para ir haciendo camino de algo que el ministro de Hacienda ha tenido en su horizonte y es grabar las pensiones de más de 10 millones a mí me parece que hay que dar la discusión obviamente hay que mirar la naturaleza de la pensión hay que mirar la vulnerabilidad de las personas que reciben sus pensiones que son personas que todos sabemos que el POS no les está cubriendo muchos tratamientos y medicinas que necesitan en esa edad y que adicionalmente incorren en otros costos como es por decirlo de alguna manera el de los cuidadores de las personas de tercera edad que posiblemente todos tengan que tener alguien que los cuide porque ya no tienen la misma habilidad para desempeñarse sin contar también con que ya no reciben el salario pleno sino un porcentaje entonces como lo decía el doctor Luis Fernando el mínimo vital es una cosa pero los alimentos congruos por ejemplo o los alimentos deben ser proporcionados al nivel de vida de las personas entonces me parece que esa discusión hay que darla evidentemente porque los sistemas de protección se están reventando por la mayor posibilidad de vida de las personas pero no lo debemos dar en un estado de emergencia porque esto no es para conjurar la emergencia eso es para resolver un problema fundamental que tiene el estado colombiano y lo quiere sacar por la vía de los decretos legislativos y eso sí me parece que la corte debe ser cuidadosa en evitar que el estado a través de estos estados de emergencia le haga el bypass a discusiones que deben estar ahí sí donde el pueblo está representado según lo decía el doctor Luis Fernando que es en los órganos del poder legislativo sobre todo como todos sabemos que lo heredamos de Inglaterra en la cámara que es donde se discuten en primer lugar los impuestos de manera que a mí sí me parece que aquí va a haber una violación a principios fundamentales del sistema tributario colombiano doctor Jorge Octavio doctor Luis Fernando le va a dar una anotación perfecto bien puede es una anotación frente a lo que dice la doctora María Eugenia y es que doctora María Eugenia yo estoy absolutamente de acuerdo con usted vea cuando uno estudia un poquito la evolución de todo esto aparentemente se dice que a partir por ahí del año 2001 en muchos estados comienzan a grabarse las pensiones pero comienzan a grabarse es en el momento del aporte claro es en el momento del aporte de pronto en ese momento cuando yo hago mi aporte a lo que va a ser un futuro ahorro pues puede hablarse de grabarme pero llegar a grabar la pensión es grabar ya un ahorro que yo tengo concebido ahora usted me acaba de dar un argumento que yo no lo había pensado y que tiene razón no lo graban en el aporte por el tema de los fondos privados por el tema de que se descapitalizan y cosas de estas entonces lo que si me parece muy grave y la corte lo tiene que condenar y ojalá lo haga lo que me parece muy grave es que por la puerta de atrás es decir a través de un decreto de emergencia se trate de meter la idea de que se pueden grabar las pensiones porque que es lo que va a suceder doctor Jorge Octavio doctora María Eugenia va a suceder lo siguiente y está sucediendo y el doctor Octavio que es experto en esto me va a ayudar el decreto de emergencia 568 que graba las pensiones las a mi me parece que las por lo menos irrespetuosamente llamadas megapensiones es un decreto que va a tener que ser revisado automáticamente por la corte todos los magistrados de la corte se tienen que declarar impedidos al declararse impedidos va a transcurrir un término de tiempo y todos los con jueces todo ese cuento entonces a mi me da el temor ya pasó el primer mes de que cuando haya alguna sentencia de la corte ya hayan pasado los tres meses ya se hayan cobrado las cuotas del impuesto por los tres meses entonces va a haber un tema muy delicado que es el sentido que la corte en términos de tiempo le va a dar a los efectos de la sentencia ese es el primer punto y el segundo punto que me preocupa es que ese decreto si en un año no lo retoma y no lo revisa y quien sabe como lo revisa el congreso adquiere vocación de permanencia y entonces ahí viene una una confusión interesante permanencia de que si el decreto expresamente dice que el impuesto es por tres meses o que es lo que adquiere la permanencia de manera que yo estoy hablando con la doctora Marivenia a mi con todo respeto por todos los órganos a mi me parece que estamos metidos en una trampa muy complicada de manejar que esperamos que la corte los conjueces de la corte lo manejen bien bueno yo quiero hacer la siguiente anotación doctor Luis Fernando lo primero y la doctora Margenia podrá precisar ese punto es que a los magistrados de la corte no les aceptaron el impedimento de los conjueces entonces eso es lo que explica que el autoadmisorio frente a este decreto concretamente lo haya dictado uno de los magistrados de la corte constitucional que es pues un aspecto a mirar porque entre otras cosas en esa materia de pensionados pues yo creo el moderador por lo menos digamos que es parte interesada moderador de este panel claro hay un punto que yo quisiera que miráramos doctor Luis Fernando pero doctor Octavio en el perdón en el tema en el tema de los salarios si están todos los magistrados ah no por eso y no les aceptaron el impedimento pero mi punto va a este antes de que pasemos al otro aspecto que ha sido criticado que es la desmejora de los derechos sustanciales y de la desmejora de los derechos de los pensionados miremos el de la igualdad doctor Luis Fernando si la corte llegara a la conclusión que el decreto 568 del 2020 viola el principio de la igualdad tendría que declarar la inconstitucionalidad del decreto o podría modular los efectos de la sentencia diciendo que se hace extensivo a rentistas de capital y a contratistas y a trabajadores particulares es simplemente una inquietud que quisiera que pero frente a ese punto concreto es decir hay que declarar inexequible y ya hemos visto cositas frente a ese punto concreto que sería pues como una salida medio salomónica pero en falso frente a ese punto concreto pues si la salida sería vea como hay una discriminación una violación al test de igualdad entonces simplemente universalizamos y que todo aquel que gane 10 millones de pesos o más particular lo que sea pero yo sé que la doctora María Eugenia va a decir no señor eso no es tan simple entonces usted qué opina de su doctora María Eugenia doctora María Eugenia pues la corte eventualmente puede crear derecho claro la sentencia de las fiduciarias cuando en el material IVA se olvidó incluir a los servicios fiduciarios dentro de los no grabados puede crearlo pero lo que nos decía el doctor Luis Fernando suponiendo que la sentencia salga en octubre y digan que para efectos de modular que la sentencia sea muy modulatoria y que para efectos de no perjudicar el principio de igualdad también se graben a los trabajadores privados y a los contratistas privados ya para qué si el impuesto se generó en los meses de mayo junio y julio o sea que yo creo que la corte por ahí no se va a meter creo haciendo una predicción que la corte va a tener un cierto pudor en decir que el impuesto no se causó se causó para los trabajadores para los empleados públicos porque pues es como de mala presentación decir que no pero creo también que lo va a declarar impuesto institucional en cuanto a los pensionados sobre todo el tema de los rentistas de capital es que en este país a los rentistas de capital que ya se les había cerrado el beneficio de no grabarles los el componente inflacionario como si fueran los únicos que se inflan en este país se los acaban de volver a dar como beneficio en la ley del plan o sea es una protección que uno si se pone a pensar que es injustificada ¿por qué? si es que todos el salario de enero se infla igual que los dividendos de enero para todos los que vivimos en este país para todos los residentes ahí yo veo que desde el punto de vista de la igualdad media de la igualdad económica va a haber un problema que no se puede explicar pareciera entonces doctora María Eugenia que lo más óptimo sería simplemente declarar la inexecuibilidad de todo el decreto es que la sola motivación la sola motivación doctor Luis Fernando uno deja mucho que desear y por eso uno ve que en el auto emisorio del doctor Bernal porque creo que si Carlos Bernal Pulido es el que asume el estudio de esto lo que está diciendo venga ¿qué quiere decir clase media vulnerable y trabajadores informales? si eso es un impuesto con destinación específica ¿qué es eso? para saber a quién le vamos a dar y esa parte la veo muy fluga desde el punto de vista de la motivación que como dijimos anteriormente es un requisito de forma entonces desde ahí yo pienso que va a haber un problema en cuanto a la destinación específica de este impuesto bueno el otro punto perdón doctor Octavio es que a la doctora María Virginia la tenemos que aprovechar el otro punto doctora María Virginia es lo que usted acaba de decir que salga la sentencia por allá en agosto ¿qué hacemos? pues la corte debe decir si va a tener que modular el efecto temporal de la sentencia es cierto pues si no dice nada es hacia adelante entonces yo creo que ese problema si quieren yo me refiero a ese problema porque incluso ese problema se trató en el consejo de estado en relación con la devolución de ese tipo de impuestos que sería aplicable a ese punto incluso sentencia a la sala plena de lo contencioso administrativo en relación con la famosa tasa especial de los servicios aduaneros yo creo que no es necesario no es necesario como si ocurrió tiempo atrás con el famoso impuesto de guerra que se creó en la emergencia económica siendo ministro Rudolf Holmes donde la la corte constitucional si moduló los efectos diciendo que digamos eran retroactivos desde la expedición de la norma creo que con fundamento en esas sentencias de la sala plena del consejo de estado y de la sección cuarta no habría habido no hay necesidad de modular los efectos de la sentencia hacia atrás porque en la jurisprudencia sobre todo la sección cuarta se ha considerado que declarada inexequible una norma de carácter tributario opera la denominada figura del pago de lo no debido pero yo creo que ese es un punto pues que simplemente a quienes estén interesados lo remito a esas sentencias de la sala plena de los contenciosos y de la sección cuarta las dos de sala plena componencia del doctor Danilo Rojas que yo se las puedo suministrar a Jorge Humberto y al colegio jueces para que las publique yo creo que en ese punto de la modulación esa puede ser la solución ahora en los otros aspectos que ustedes tratan en relación del momento en el cual se debe causar el impuesto frente a los pensionados pues también hay grandes diferencias entre los expertos como la doctora María Eugenia y la doctora Lucy Cruz porque en el fondo lo que se está discutiendo allí es la posibilidad o no de que el legislador grave las pensiones que entre otras cosas ustedes ven que es un punto que se está discutiendo en este momento pero me estoy creciendo del tema del PAN vámonos al otro aspecto donde se ha criticado la constitucionalidad del decreto 568 que es la prohibición de desmejora de derechos de los trabajadores de los trabajadores y la afectación del artículo 48 de la constitución nacional que recuerden ustedes el artículo 48 de la constitución dice textualmente perdónenme que lo lea sin perjuicio de los descuentos deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley por ningún motivo podrá dejarse de pagar congelarse o reducir el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho y que en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos y hago un poquito el contexto la universidad de externados de intervención y la doctora Lucy Cruz en esas en esa excelente conferencia que dictó en la academia colombiana de la jurisprudencia confronta digamos estos estas reglas del artículo 215 y del artículo 248 con los artículos primero y 93 también constitucionales referidos al deber de solidaridad advierto que además algunos han expuesto que se vio la no solamente ese bloque de constitucionalidad de artículo 215 y artículo 48 sino el bloque de constitucionalidad en sentido amplio sobre todo los convenios de la OIT referidos a la protección de los salarios adoptados por Colombia y expedidos en el año 1949 en ese punto concreto hay una muy buena columna del profesor Juan Esteban Saninqué dice que este decreto no solamente viola ese bloque de constitucionalidad en sentido estricto sino también en sentido amplio la normativa internacional me gustaría que ustedes se refirieran concretamente a ese punto que es el otro aspecto discutible en relación con la constitucionalidad del secreto doctor Luis Fernando si yo yo quiero empezar un poco yo quiero ver las dos las dos aristas doctor Jorge Octavio es esto lo que han sostenido la doctora Cruz y otras personas en la academia colombiana de jurisprudencia se puede resumir en en estas frases de la propia doctora el hecho de establecer un impuesto solidario dice ella no disminuye los beneficios sociales sino que simplemente se trata de poner en ejecución los deberes de solidaridad que consagre el artículo 95 de la carta y más adelante en alguna parte afirma que nadie puede llamarse a que se le respete un derecho adquirido a que no se le tribute a que no se le declare un tributo entonces es más o menos ese sentido el sentido de que de todas maneras las pensiones por ejemplo los salarios tienen que ser grabados en algún momento y por tanto el establecer un impuesto no significa que le esté disminuyendo el valor de la pensión ni que le esté restando efectividad social a la pensión a los salarios sino que simplemente se está estableciendo una obligación dentro del principio constitucional de los deberes de solidaridad yo sí considero que dentro de la concepción del estado social de derecho el artículo primero de la constitución y el preámbulo que es norma de interpretación de la constitución que dice que la constitución está para establecer un orden económico y social y jurídico justo de todas maneras hay un principio y es este quien tiene una pensión es una persona que ya hizo un ahorro necesario para lograr el sentido de la pensión que es ya lograr una fuente de vida cuando ya no es productivo económicamente entonces ya ese es un derecho que se realizó es un derecho que se obtuvo en ciertas en ciertos momentos si el estado quiere grabar la pensión grabe al momento de los aportes la pensión no se puede grabar después porque está lo dijo muy bien María Eugenia está grabando es un ahorro entonces está violando el artículo 48 indudablemente lo está violando está violando lo que es el principio de interpretación constitucional y lo más grave está violando el principio y el concepto total del estado social de derecho de manera que desde ese punto de vista un gravamen que además ese gravamen a las pensiones cuál es la relación con la pandemia dice que las relaciones para unas clases medias y para unas clases más desprotegidas pero y cuáles son y quiénes son y cómo se configuran entonces se decreta un decreto se establece un decreto con destinación específica pero no se sabe destinación específica para quién y para qué entonces la falta de técnica legislativa es lo que tiene necesariamente que llevar a la corte a declarar la inexequibilidad muy bien doctora Mario Eugenio si yo estoy de acuerdo en que tenemos que analizar el derecho y el deber de solidaridad porque obviamente alguien tiene derecho a recibir los beneficios del estado y generalmente el deber de solidaridad se acredita del estado y ahí empieza también otra simetría el estado colombiano se está endeudando hasta el alma como debe ser según la OCDE porque pues yo estudié derecho y una economía como debe ser se está endeudando y ya sabe que quitamos la regla fiscal porque en estos momentos la solución es el endeudamiento del estado perfecto se está endeudando para ser solidario con los empresarios por ejemplo que conserven el empleo entonces el estado colombiano que es el primero según las sentencias que en la presentación que les entrego están en las páginas de de notas cuando hablan la presentación también hablan las páginas de notas porque ahí están los links de las sentencias de solidaridad el estado colombiano ha sido muy solidario con ciertas personas a las que les ha entregado sobre todo a los empresarios a los que les ha entregado beneficios sobre el pago de anticipos sobre el pago del impuesto una cantidad ha sido el estado y el endeudamiento del estado lo vamos a pagar todos porque recuerden que el servicio de la deuda lo tenemos que pagar entre todos entonces a mí me parece que el estado colombiano ha sido muy solidario para la conservación del empleo pero ese mismo nivel de solidaridad pues nos está predicando de ciertos personas sobre todo los funcionarios públicos que a diferencia de los privados quedaron grabados cuando los privados también están recibiendo los mismos montos dinerarios y también me parece que en el tema de las mesadas pensionales pues hay unas definiciones de la corte constitucional donde dicen que es un ahorro que se devuelve entonces si es un ahorro que se devuelve y lo ha dicho la corte pues habrá que empezar por decir eso si la naturaleza de la pensión es la evolución de un ahorro pues no es un ingreso y si no es un ingreso pues no se puede grabar con un impuesto que es de la naturaleza de los impuestos a los ingresos ¿cierto? si decidimos que el la pensión es un verdadero ingreso y no la restitución de un ahorro pues entonces la corte tiene que cambiar la interpretación que ha hecho de lo que constituye una mesada pensional en la interpretación del artículo 48 de la constitución nacional y eso me parece que va a ser pues una una novedad que digan que la mesada pensional es un verdadero ingreso que enriquece al funcionado bueno yo creo que esta primera parte salvo que los doctores Álvarez o Sánchez consideren del caso hacer alguna intervención podríamos pasar por concluida y pasar a los aspectos prácticos pero quisiera formular a modo de conclusión en lo siguiente fíjense ustedes que lo que nos cuestiona en la en el examen de constitucionalidad que debe hacer la corte constitucional sobre estos aspectos es primero digamos la ponderación entre el deber de solidaridad y los derechos de trabajadores y pensionados y hablo de ponderación porque la corte tendrá que entrar a estudiar por base en lo que nos han expuesto los panelistas y los que han intervenido ante la corte constitucional que debe primar en estos estados de emergencia y un punto muy importante que ya no tendría que ver con la regresividad del impuesto sino con el principio de igualdad lo planteó la doctora María Eugenia y yo creo que es una discusión interminable es en qué medida ese principio de igualdad opera en materia tributaria y digamos impone pautas al legislador ordinario o excepcional si las rentas de capital deben tener el mismo tratamiento de las rentas de trabajo si el tratamiento tributario no solamente en materia de impuestos sino de exenciones descuentos deducciones etcétera debe ser igual para el sector público para el sector privado y en fin hasta dónde pueden llegar las facultades o poderes del tribunal constitucional en nuestro caso respecto de la declaratoria de nulidad de perdón de nulidad total parcial o la modulación de una posible sentencia de constitucionalidad nos quedarían de acuerdo con la referencia que han hecho nuestros conferencistas en relación con el autoadmisorio aspectos que tendríamos que mirar la destinación del impuesto que se entiende por población vulnerable por trabajador informal porque se equiparan salarios pensiones e ingresos porque se excluyen algunos sectores pues desgracia la fuerza pública y el sector de la salud dedicada a la atención del coronavirus en fin pero pienso que si les parece podemos entrar muy brevemente a referirnos a algunos aspectos prácticos que habrá que considerar si eventualmente y digo eventualmente porque no sabemos cuál va a ser la decisión de la corte constitucional se llegara a declarar la constitucionalidad del impuesto un primero que es muy importante quiénes son los sujetos pasivos del impuesto es decir que debe entenderse por servidores públicos ustedes ven que el decreto hace fundamentalmente a la definición hace referencia a la definición de servidores públicos que trae el artículo 123 constitucional pero se ha presentado alguna inquietud en relación por ese concepto de servidores públicos quedarían incluidos dentro de ese concepto de servidores públicos en su opinión trabajadores de sociedades de economía mixta de empresas de servicios públicos domiciliarios economía mixta con participación digamos inferior que permite catalogar sus empleados como trabajadores oficiales en fin esa es la primera pregunta que quisiera formularles para que ustedes expongan su opinión en relación con lo que se entiende por servidores públicos muy bien doctor Octavio yo creo que el el decreto y la corte pues no se pueden apartar del esquema fundamental que trae la constitución servidor público es un término genérico de acuerdo con el 123 22 de la constitución servidor público es un término genérico que incluye a los servidores de las corporaciones públicas todas que incluye a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales o sea que los está incluyendo a todos como concepto genérico que es entonces el punto de discusión consiste en determinar en algunas entidades especiales quienes tienen o no tienen el carácter de servidor público ya sabemos que si se es empleado público o si se es trabajador oficial se tiene el carácter de servidor público y por tanto es el sujeto pasivo del impuesto en cambio hay otras entidades en donde no se tiene ni el carácter de ser de empleado público ni el trabajador oficial porque son entidades que en el fondo no hacen parte de la estructura del estado me explico si nosotros tomamos un tema que lo han preguntado mucho en estos días que es el tema de las empresas de servicios públicos domiciliarios los servicios públicos domiciliarios son de tres clases que son las oficiales las mixtas y las particulares entonces nos queda muy claro que los trabajadores de las empresas de servicios públicos particulares son trabajadores particulares y si son trabajadores particulares no son sujetos del impuesto hasta ahí no hay ningún problema los trabajadores de las empresas de servicios públicos oficiales son servidores públicos porque las empresas de servicios públicos oficiales hacen parte de la estructura del estado y entonces si son en cuanto pasen pues sus salarios de millones de pesos sujetos pasivos del impuesto y viene el tema de las empresas de servicios públicos mixtas y en las empresas de servicios públicos mixtas hay un tema muy complicado de manejar porque las empresas de servicios públicos mixtas en realidad no hacen parte de la estructura del estado y sus trabajadores son privados entonces en cuanto tengan la mayor parte del capital privado entonces tampoco serían sujetos de ese impuesto entonces yo diría que simplemente para tratar de decir quiénes son sujetos pasivos del impuesto y la doctora marigenia ya complementará ni más faltaba hay que identificar si la entidad es pública si la entidad es privada y si es mixta si tiene mayor capital privado mayor capital público sobre todo la naturaleza que tienen los servidores de esa respectiva entidad doctora marigenia ese es el tema digamos que en este momento está dando de qué hablar que es si las empresas de economía mixta dependen o no de capital para saber si son empleados públicos o no pero en la práctica ¿qué está pasando? pues que la gente de retención que es la misma empresa se va por la interpretación más ortodoxa y les está reteniendo en la vida real les está reteniendo a los trabajadores de las empresas de economía mixta sin atender a la proporción en la que participa el estado ¿por qué? porque por esa vía se van mucho más fácil mucho menos riesgos y ya el trabajador pues ustedes saben que la parte de este contrato y pues tiene que aceptar eso como está sucediendo miraremos después ahí sí cómo va a interpretar el gobierno otra vez en estos otros 30 días que se entiende por servidores públicos pero el tema neurálgico son las empresas de economía mixta miren que para el régimen disciplinario se ha dicho que de todas maneras a pesar de que tengan un régimen laboral privado son servidores públicos para efectos del régimen disciplinario para efectos del régimen disciplinario hago la advertencia pero en la práctica pues como les digo les están reteniendo porque la gente retenedor no va a correr ese riesgo quiere decir doctora María Eugenia como preguntaba el doctor Jorge Octavio que desde el punto de vista práctico van a ser sujetos pasivos de este impuesto siempre y cuando ganen más de 10 millones de pesos mensuales ¿cierto? claro y si la sentencia de la corte no dice nada pues será con efectos hacia el futuro es decir como lo ha notado el doctor Jorge Octavio que ya no hay nada que hacer porque ya el impuesto se causó entonces nada que hacer y los los trabajadores de estas empresas de economía mixta van a pagar el impuesto desde el punto de vista de la realidad económica así después el decreto legislativo sea declarado inconstitucional a menos que la misma corte module los efectos como sucedió en la época de los bonos esos del doctor del doctor Gaviria con su ministro de Hacienda Rudojón que ahí sí la corte fue expresa fue muy insistida en decir que había sido tan violenta la violación a la constitución que tenían que dar efectos retroactivos y obviamente esos bonos hubo que devolverlos bueno yo quisiera hacer una anotación en relación con ese punto doctora Mario Genia es que estamos partiendo de un supuesto si son o no sujeto pasivo otra cosa es que el que pague el pagador que es el que tiene la obligación de retener el impuesto y que por aspectos prácticos como usted dice lo va a hacer porque si no él sería solidariamente responsable con el impuesto haga la retención del impuesto pero indiscutiblemente que aquel que no sea sujeto pasivo y le hagan la retención pienso yo podría formular ante la diana la solicitud de devolución del impuesto porque no se causó como si ha estilado en materia contenciosa pero no quiero entrar en esa discusión quiero irme a otro punto a otro aspecto práctico que ha generado mucha inquietud el decreto 568 en la parte emotiva hace referencia a salarios y en algunas de las normas también hace referencia a salario y la discusión es que se entiende por salario y digo que se entiende por salario porque hay algunos algunas retribuciones para el trabajador que la legislación considera como factor no constitutivo de salario y fíjense ustedes que el artículo tercero nos dice que para efectos de estos de este decreto se entiende por salario todo lo que reciba el servidor público como retribución directa del servicio prestado entonces estarían incluidos dentro de la base grabable digamos gastos de representación que son considerados factores no constitutivos de salario para algunos servidores públicos las primas técnicas u otro tipo de primas ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el particular de acuerdo con esta pregunta que acabo de formular doctor Luis Fernando doctor yo sí preferiría que sobre ese tema tan especializado el concepto de salario frente al régimen tributario primero nos orientara la doctora María Eugenia a ver ella qué opina doctora María Eugenia tiene el uso de la palabra me voy a devolver un poquito con los sujetos pasivos yo pienso que los de economía mixta van a ser sujetos pasivos del impuesto y fíjese doctor que la retención no es una forma de recaudar anticipadamente no es un procedimiento en el caso del impuesto solidario es el momento de la causación del impuesto o sea que cuando salga la sentencia si dice que es inconstitucional el impuesto ya se causó ya se recauda y ya se pagó porque la retención es el momento de causación del impuesto no es un procedimiento anticipado de recaudo bueno en cuanto a la definición de salarios pues ustedes ya vieron los dos conceptos o tres conceptos que ha sacado la DIAN porque todavía el gobierno no ha reglamentado este efecto legislativo y hay unas cositas que hay que relas con cuidado en la presentación que les mandé en las páginas de notas tengan cuidado con lo que dicen esos conceptos porque una coma el diablo están los detalles entonces parece que la DIAN ha interpretado pues obviamente de la manera más favorable para el fisco que es salario a mí me parece que la definición de salarios para los funcionarios públicos viene de la ley cuarta con las modificaciones que haya surgido y esa es la definición legal más cercana y por eso hay que ser cuidadosos porque no es el mismo concepto que para el código laboral para los trabajadores o los que no son servidores públicos si ahí dice que los gastos de representación son salarios pues son salarios fíjense que para los trabajadores particulares los gastos de representación no son salarios porque son simplemente el reembolso de unas erogaciones en las que incurre el trabajador pienso que la ley más cercana hay que ir a consultarla y ahí está definido para los trabajadores tanto de la nación como de los entes territoriales que pagos constituyen salarios y que pagos son prestacionales y si ya está definido en la ley para que nos inventamos otras cosas me parece que las reglas de la interpretación jurídica nos mandan a consultar la ley en los links de la función pública del gobierno colombiano pues está inclusive una cartilla muy interesante que le han dado tanto a las entidades de la nación como a los entes territoriales para que para efectos de los pagos y para efectos de los aportes a la seguridad social tengan bien claro que constituye salario y que constituye prestación social en el régimen de los funcionarios públicos a ver doctora mario genia no la pregunta concretamente es esta en el en el régimen laboral se entiende por salario todo lo que es retribución directa del servicio digamos todo lo que remunera la fuerza del trabajo pero existen algunas disposiciones que a pesar de que ciertos factores por su naturaleza pueden entenderse como retribución directa del servicio son considerados por la legislación ordinaria como factores no constitutivos de salario esa situación a la luz del artículo tercero del decreto 568 que define que todo lo que reciba el trabajador como retribución directa del servicio prestado primaría sobre esas definiciones ordinarias primer punto y segundo punto si el decreto está diciendo que en lo que sea compatible con este decreto se aplicará el régimen del estatuto tributario en materia de impuestos de renta y complementar complementarios permitiría que la base grabable de este impuesto se depurara con las exenciones descuentos deducciones etcétera que existen en materia de impuestos a la renta le formulo esta pregunta a usted y articulo las dos pues porque es un tema digamos muy especializado obviamente que si el doctor Luis Fernando en ese punto quiere intervenir no es sino que me solicite la palabra doctora María Eugenia pues a mí me parece que estamos hablando desde los ingresos entonces no creo que haya los factores de depuración que usted menciona es un impuesto sobre los ingresos y así quedó determinada la base grabable me parece a mí y en cuanto a ir a la definición yo pienso que si tenemos que ir a la definición de la legislación ordinaria que es ingreso para los trabajadores el punto neurálgico son los gastos de representación pero es que ya sobre ese tema ha habido unos pronunciamientos de legislación ordinaria cuando se han dado las excepciones sobre esos gastos de representación acuérdense que en todos estos impuestos a la riqueza el hecho generador es precisamente la capacidad que tiene ese ingreso de incrementar el patrimonio en el sector público los gastos de representación me parece que si son salarios porque a diferencia del sector privado los gastos de representación son reembolsos lo que efectivamente se gastó el trabajador en operaciones representando a su empresa y de hecho lo que llamábamos viáticos de confianza donde el trabajador no tiene que dar cuenta y razón de en qué se gastó ese dinero pues empieza a funcionar como una retribución sin contraprestación alguna que es una retribución al trabajo y por eso para efectos prácticos se toma como salario para calcular por ejemplo los aportes a las pensiones a la seguridad social y la parafiscalidad y para calcular las prestaciones de carácter las prestaciones sociales entonces fíjese que si hay una diferencia y los gastos de representación a mi modo de ver en el sector público por su salario doctor Luis Fernando usted quisiera intervenir en ese punto no yo creo que la doctora María Eugenia ha sido como clara vamos a ver la corte va a tener que analizar muy bien todo ese tema de gastos de representación etcétera y a ver qué decisión toma a mi lo que me preocupa es doctora María Eugenia es que bueno en el sector público no es tan fácil que haya salario variable es cierto pero entonces eso lo tiene que liquidar el empleador por cada mes por cada uno de los tres meses bueno yo creo que la base grabable tendremos que definirla yo no sé si usted quiere mirar ese punto concretamente doctora María Eugenia sí son dos cosas distintas el momento de la causación es mensual como les digo no estamos hablando de un mecanismo porque dice por la vía de la retención no como un mecanismo de recaudo anticipado es que el impuesto se causa ahí y si ya se causó y la sentencia no tiene efectos o no dice que tiene efectos hacia atrás pues lo siento mucho y yo creo que esas fueron las cuentas que hizo el gobierno en cuanto a la base grabable pues yo sí quiero que pues yo promongo que se tome la legislación ordinaria de que se considera salarios para los funcionarios públicos tanto del nivel nacional como territorial y eso ya está definido pues en la legislación ordinaria y en el link de la función pública lo van a ver muy clarito porque ellos tienen una cartilla muy didáctica tanto para la liquidación de prestaciones sociales como para los aportes a la seguridad social y hay factores diferenciadores entre lo que se considera salario porque el salario tiene que ver con la retribución directa al trabajo por eso la parte donde el trabajador está incapacitado por enfermedad la parte de la licencia de maternidad pues no tiene que ver directamente con el trabajo entonces no es salario pero a mí sí me parece que hay unos temas y específicamente el que hablábamos de los gastos de representación donde desde todo punto de vista tanto desde remuneración directa al trabajo como desde el punto de vista de la legislación ordinaria esos gastos a mí me voy a ver para los funcionarios públicos son salarios y seguramente los van a incluir en la base de retención bueno la pregunta doctora Mario vinía iba dirigida fundamentalmente porque en algunos sectores concretamente en el de justicia ver mi gracia los gastos de representación tienen un tratamiento tributario distinto al que tienen en otros sectores de digamos de la administración concretamente puede ser considerado rentas exentas y han sido definidos también algunos de esos factores que por su naturaleza contribuye son retribución directa del servicio como no constitutivos de salario pero bueno yo creo que su orientación nos permitiría decir que la base grabable del decreto 568 tiene en consideración son los ingresos quisiera que me precisara quedaría quedaría doctora Mario la inquietud sobre el tema de los contratistas vamos allá vamos allá Luis Fernando doctora Mario con los contratistas y con la depuración de la base grabable la depuración de la base grabable en materia de servidores y la depuración de los contratistas porque el concepto de la diama frente a los contratistas de prestación de servicios está permitiendo depurar la base con el impuesto al valor agregado entonces muy brevemente quisiera que usted nos tratara ese punto y otro que acaba de tratar que es la causación mensual del impuesto es frecuente en el sector público frente a servidores y frente a contratistas pagos atrasados por decir algo el decreto habla que el impuesto se causa mayo junio y julio y habla de los pagos o abonos en cuenta serían todos y quisiera que también nos precisara ese concepto de pago o abono o en cuenta eso supondría que cualquier pago que se haga en esos meses independientemente de la causación del ingreso del salario o de los honorarios quedaría grabado o tendría que hacerse esa distinción bueno antes de seguir con el tema quiero hacer un énfasis en las personas que van a hacer el aporte voluntario es decir aquellas personas que no cumplen con los topes para la base grabable a mí me parece que ahí también el decreto legislativo advierte que para efectos prácticos las personas que están como sujetos pasivos pero no cumplen con el tope deben decir no quiero hacer el aporte voluntario porque si no el agente de retención lo va a tomar como una aceptación tácita para ese aporte que obviamente no es impuesto es un aporte voluntario pero lo van a entender como una aceptación tácita entonces ojo con las personas que están por debajo de los topes porque si no levantan la manito y dicen mire yo no voy a hacer ese aporte voluntario pues entonces también van a resultar como unos aportantes por voluntad tácita entonces ojo que eso también los toca a todos para que y claro la vida real pues queda uno como muy mal cuando levanta la mano y dice sabe que señor empleador yo no voy a hacer el aporte voluntario el aporte COVID me hace el favor y no me lo retiene porque entonces queda como falta de solidaridad y en la vida práctica yo estoy viendo que los demás también se están dejando retener ahorita en mayo pues ya hubo el primer pago en la primera quincena de macho bueno ahora si pasemos doctora María Eugenia escúchame escúchame un segundito y en términos tributarios ese aporte tributario ese aporte voluntario que naturaleza tiene que efectos tiene o es o es que doctor Luis Fernando esas preguntas las tengo para más adelante pues hagamos la divina vez doctora María Eugenia pero ese punto concretamente la causación mensual doctora María Eugenia frente a pagos atrasados de meses anteriores a mayo a junio y a julio que ocurre mucho en el sector público frente a trabajadores y contratistas concretamente consideraría usted que están grabados o no la contabilidad pública también trabaja por el sistema de causación o sea del abono en cuenta si la contabilidad pública está bien llevada todos estos ingresos debieron haberse causado en el momento en que nació el derecho de el contratista o el trabajador a exigir el pago o sea que no pueden a mi modo de ver decir cuando se se cause pues se abone cuenta o se pague a distinción de la gente de retención no a mí me parece que lo lógico es que la contabilidad pública opere como debe operar en el momento de la causación y debe causar en el momento en que al trabajador o al contratista le nació el derecho a exigir el pago y por lo tanto será en ese momento es decir pagos atrasados anteriores al mes de mayo a mi modo de ver no estarían sujetos al tributo así se paguen en mayo junio o julio me parece que no pero ahí va a haber doctora María Eugenia perdón ahí va a haber un tema delicado para la corte en su interpretación en fin porque muy bien pero puede suceder lo contrario y es que el pago correspondiente a mayo me lo hagan en octubre cuando ya la emergencia se acabó y todo se acabó y entonces lo debieron causar técnicamente en el momento en que nació la obligación de pagar es decir el abono en cuenta el tema va a ser de que si la contabilidad pública se está haciendo conforme a la ley a las normas que regulan la contabilidad pública no va a importar el momento del pago porque es el abono en cuenta es decir el momento en que nació para el ente público la obligación de pagar y para el beneficiario del pago el derecho a exigir el pago así se lo paguen mucho después cierto así se lo paguen mucho después yo pienso que tiene que ser en el momento del abono en cuenta le voy a hacer las dos últimas preguntas doctora mario genia ya nos dirá el doctor calle si de pronto se pueden contestar algunas de las que formule el público pero van referidas a dos inquietudes que plantea el doctor luis fernando primero la base grabable frente a los contratistas de prestación de servicios porque la norma pues digamos es relativamente clara cuando habla de honorarios de los contratistas de prestación de servicios iguales o superiores a 10 millones de pesos pero un contratista de prestación de servicios puede tener varios contratos para esos efectos se deben sumar todos los contratos para determinar si es sujeto pasivo en su opinión o de cada contrato debe considerarse por separado la primera pregunta y la segunda pregunta que también la hace el doctor luis fernando es el efecto tributario que este impuesto tendrá digamos en la situación tributaria de cada uno de los sujetos pasivos trabajadores pensionados y contratistas de acuerdo con lo que definió el decreto para efectos y voy a concretar más la pregunta para efectos del impuesto a la renta correspondiente al año grabable 2020 bueno la primera pregunta es que va a pasar con los contratistas del estado cierto pues entonces ahí va a haber una simetría que le alcanzamos a bosquejar al principio mire es un contrato donde el objeto es la construcción de una obra pública o de una obra y resulta que en una por una modalidad en unos casos se hizo por precios unitarios y en el otro por administración delegada económicamente es lo mismo porque finalmente el que lo hizo por precios unitarios lo que se va a quedar es con la utilidad entonces ahí doctora perdóneme yo la interrumpo pero es que el decreto habla muy claramente de honorarios no de otro tipo de remuneración de contratos la pregunta es si un contratista tiene en un contrato honorarios por 5 millones de pesos y en otro contrato honorarios por 6 millones de pesos si yo lo sumo superaría los 10 pero si los miro independientemente no lo supera usted considera que en ese caso el contratista estaría grabado que creo que es la inquietud que formula el doctor Luis Hernando en relación con la base grabada porque es la inquietud honorario etcétera nos llevan a otra discusión bueno la respuesta es sí ya lo interpretó la DIAN inclusive con ejemplos numéricos debe sumarse todos deben sumarse todos los contratos que se hayan hecho con entes públicos y para eso debe consultarse la base de datos que hay sobre contratación pública y entonces los entes del estado deben respetar obviamente ese mínimo vital que se consideró que era un millón ochocientos y uno de esos entes públicos va a aplicar ese millón ochocientos para determinar la base grabable y sobre el resto se va a tributar o sea si se van a consolidar la totalidad de los pagos que aparezcan en la base de datos de la contratación pública para efectos de determinar la base grabable no doctora María Eugenia y el efecto tributario que es otra de las inquietudes que formulan bueno bueno entonces ya quedamos claros de que por interpretación doctrinal ya los conceptos que le refería y que quedan en la presentación dicen que se suman todos ahora vamos a ver el efecto porque dice primero que todo que es para el 2020 es algo que no sé si en el sistema tributario en los principios que rigen el sistema tributario se podrá decir por una legislación de emergencia que eso que en un impuesto de periodo esto va a ser un ingreso no constitutivo para efectos de la impuesto de renta del 2020 porque está expresamente dicho que no se puede pero suponiendo que sí pues hombre va a quedar como ingreso no constitutivo y al bajar la base para las rentas exentas es muy probable que estas personas en el fondo no tengan un beneficio real porque si esto va a ser un ingreso no constitutivo este aporte de los tres de estos tres meses entonces cuando vayan a calcular el cuarenta por ciento de los beneficios para efectos de determinación de la base grabable como ya viene bajando el techo y todo lo hemos visto pues entonces ya el efecto va a ser nubatorio miren por ejemplo que los aportes pensionales en este tipo de personas pues no tienen efectivamente los aportes a salud por ejemplo no tienen son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional claro pero cuando ya empiezan a operar la depuración y se le pone ese techo del cuarenta por ciento a las rentas exentas ya se da uno cuenta que el aporte a los fondos de pensiones que hagan los contribuyentes pues no tiene ningún efecto porque entre el veinticinco por ciento de de las rentas exentas y todos los demás factores el techo se acabó y esas exenciones para este nivel de ingresos no sirven para nada porque ya están cubiertas por las otras rentas exentas entonces en el fondo me parece que en la práctica esta no grabación no va a significar de manera importante un beneficio tributario doctor Jorge si me hice entender perfectamente doctora mario genia lo que quiere decir es que por el tope del cuarenta por ciento que trae en materia de impuesto a la renta y complementarios el estatuto tributario frente al impuesto a la renta el efecto real la incidencia real de considerar ese COVID solidario como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional no va a impactar la situación de los sujetos pasivos porque ese tope va a neutralizar el efecto creo que esa es la idea doctora mario genia y creo pues que a pesar de ser un tema muy técnico nos han entendido perfectamente doctor Jorge pues yo creo que nos hemos extendido mucho en este panel un tema muy interesante quedan como ustedes ven muchos temas por resolver ya hicimos digamos unas conclusiones previas respecto a la constitucionalidad o no del decreto quinientos sesenta y ocho surgen muchas preguntas prácticas que seguramente se irán resolviendo por vía de doctrina o por vía de primero por vía de decretos reglamentarios posiblemente o de decretos legislativos que modifiquen algo de este decreto quinientos sesenta y ocho perfectamente lo puede hacer el gobierno por vía de doctrina como lo ha venido haciendo la diana a través de algunos conceptos y seguramente surgirán muchas otras preguntas que tienen relación con la práctica misma la causación pago y reclamaciones que se describen de este impuesto no sé doctor calle si usted considera el caso que los panelistas respondan algunas preguntas les pido escuchar a todos los que nos acompañan porque en realidad nos extendimos mucho y quiero agradecerle a la doctora y a la doctora Mario Genia su participación en este panel reiterarle al colegio de jueces nuestro agradecimiento por este convenio académico con la escuela de derecho y ciencias políticas de la universidad bolivariana reiterarles que seguramente por este medio con el colegio de jueces y en virtud de esa cooperación académica seguiremos participando en panel de cien eventos académicos con el colegio y recordarles también que la escuela de derecho viene efectuando los martes y los jueves una serie de eventos académicos de conferencias etcétera sobre los decretos dictados en los estados de emergencia económica social y ecológica por parte del gobierno de este coronavirus deseo entonces el uso de la palabra doctor Jorge muchas gracias si quisiera abusar de su gentileza para para hacerles dos preguntas que nos han hecho los asistentes a este conversatorio la primera de ellas es sobre la prohibición de afectar los derechos sociales de los trabajadores establecían el artículo 215 de la constitución y el artículo 50 de la ley 137 de 1994 nos preguntan si el salario debe ser considerado como un derecho social si efectivamente el noveno inciso del artículo 215 expresamente dice que el gobierno no podrá mejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos de emergencia y no cabe duda que en el capítulo de la constitución sobre derechos sociales está el derecho al trabajo y el derecho a la remuneración al trabajo entonces desde ese punto de vista indudablemente doctor Jorge usted tiene toda la razón es muy claro que no se pueden desmejorar los derechos de los trabajadores y menos los derechos a los salarios de todas maneras porque hay que decirlo en una conversación académica hay quienes siguen sosteniendo que establecer gravámenes no es desmejorar los derechos sociales sino que simplemente es hacer que todos los trabajadores en ciertos niveles coparticipen con un deber de solidaridad de manera que ahí están los dos enfoques para que las personas vayan reflexionando yo quisiera simplemente decir que ese fue uno de los aspectos de la discusión respecto a la constitucionalidad del decreto 568 que muy claramente ha resumido el doctor Luis Fernández si se entiende que la imposición de cargas tributarias de impuestos etcétera que grave los trabajadores o la relación laboral implican desmejora de los derechos de los trabajadores o simplemente se trata de una relación jurídica distinta de la relación laboral mismo que es lo que sostienen los que han expuesto ante la corte constitucional la defensa del decreto 568 la medida en que consideran que es constitucional yo creo que podríamos dar la otra pregunta doctor Jorge salvo que la doctora Mario quisiera hacer alguna anotación adicional no estoy de acuerdo en que no se podían tocar los derechos de los trabajadores y menos en esa simetría que habíamos anunciado frente a rentistas de capital doctora también de pronto usted nos ayuda con esta pregunta está referida que si los particulares que ejercen funciones públicas y quienes reciben asignación de retiro de la fuerza pública serían sujetos pasivos del impuesto solidario a mí me parece y lo ha explicado el doctor Luis Fernando también estamos hablando de pensiones si estamos hablando de pensiones se grabaron todas las pensiones sin distinción exacto lo que pasa es que siempre han considerado las personas retiradas de la fuerza pública que la definición de asignación de retiro es diferente a pensión entonces por eso preguntan si ellos serían sujetos pasivos del impuesto solidario no no tengo una respuesta me parece que en el test de igualdad media aunque se llame el distinto para efectos tributarios si cumplen la misma función que es la de proteger al que se retira deberían tener los mismos efectos frente al impuesto y frente a los particulares que ejerden funciones públicas doctora yo no creo porque quedaron fueron los funcionarios públicos yo en esa parte no tengo una respuesta del doctor Luis Fernando la doctora María tiene razón es decir esa es otra falla técnica del decreto y está muy bien formulada la pregunta porque en realidad el particular que ejerce función pública aunque el acto de ejercicio de la función es pública él no adquiere el carácter de servidor público entonces si no tiene ese carácter genérico de servidor público y no aparece como contratista en prestación de servicios entonces él no es su sujeto pasivo del impuesto no sea el doctor Jorge ¿qué opina? creo que la pregunta apunta a lo siguiente es decir en el régimen laboral se ha distinguido entre la pensión y la asignación de retiro de las fuerzas militares pero yo creo que en principio para efectos tributarios esa distinción no puede hacer entre otras cosas porque fíjense que el decreto 568 es muy claro en el sentido que excluye a la fuerza pública pero parece referirse a la fuerza pública en servicio activo es simplemente una aproximación pensando en voz alta yo creo que esto en cada caso concreto habrá que mirarla por eso digo es una aproximación y podría decir como la doctora marionena que no tengo una respuesta definitiva eso frente a ese punto frente a los particulares que cumplen funciones públicas yo creo que los particulares que cumplen funciones públicas para esos efectos no son sujetos partidos del impuesto porque creo que todo parte de una relación orgánica del que ejerce verdaderamente función pública porque el contratista de prestaciones de servicios uno podría asimilarlo a un particular que cumple funciones públicas entonces cuando hablo de servidores públicos repito estoy haciendo referencia como decía el doctor Luis Fernando a aquellos que son vinculados de manera reglamentaria o contractual con el Estado esa sería mi opinión muy bien la pregunta final sería se utiliza el término de megapensiones para referirse a los congresistas y altos funcionarios del Estado citados en la sentencia de CU 230 de 2013 de la Corte cuando habló del régimen de transición o solo se utiliza este término para buscar respaldo en la opinión pública pues yo pienso que es para buscar respaldo en la opinión pública porque esa no es una definición y lo que más me llama la atención como les decía es que cuando la Corte en el autoemisorio pregunta si es una prestación de una sola una sola prestación económica y pone entre paréntesis megapensiones pareciera que él entiende que es aquellas en donde la prestación pensional es por una sola vez y no la prestación normal que conocemos que es de tracto sucesivo miren en el auto cuando se refiere al artículo 3 la pregunta que hace de la Corte megapensiones no está definida en ninguna parte yo pienso que eso es una publicidad que está haciendo el gobierno para ir preparando la discusión que se tiene que dar al respecto bueno el doctor Luis Fernando se refirió precisamente a ese término que es digamos un término digamos me parece peyorativo pues y ofensivo porque siempre se utilizó el término megapensiones respecto de aquellos de un grupo especial de pensionados que pudiéramos llamar los congresistas y los que tenían un régimen de pensión similar que eran los maestrados de altas cortes etcétera me parece que esa utilización de ese término sobre todo de aquellos que estaban en el régimen de transición que ese término fue ofensivo pero indiscutiblemente que si uno lee todo el decreto entiende podría entender por megapensiones todas aquellas pensiones que sean iguales o superiores a a 10 millones de pesos incluso fíjense que el decreto permitiría afirmar que por megapensiones entienden todas las pensiones del sector público o del sector privado que sean iguales o superiores a 10 millones de pesos lo escurro así el doctor Luis Fernando y algunos conferencistas también lo han hecho así la doctora Mario también hizo referencia a ese decreto a esa tesis perdón y si ustedes miran la conferencia de la doctora Lucy Cruz por ejemplo que también considera que ese término supone pensiones superiores o iguales o superiores a 10 millones de pesos sin consideración a que sean percibidas por pensionados del sector público o del sector privado obviamente que ese a eso también apunta y seguramente la corte constitucional hará la precisión en su monto sobre el particular si considera que es constitucional o sin constitucional en fin ya eso pues es algo que no dependería de nosotros bueno debo señalarle a todos los asistentes que esta conferencia y el material que amablemente nos ha ofrecido la doctora María Eugenia estará disponible en el canal de YouTube y se puede acceder a él a través del sitio web www.juecesyfiscales.org igualmente para finalizar debo en nombre de la junta directiva del colegio de jueces y fiscales de Antioquia y su comité académico agradecer a la universidad pontificia bolivariana su escuela de derecho y a los doctores Jorge Octavio Ramírez Luis Fernando Álvarez y María Eugenia Sánchez su participación en este panel sus aportes serán muy valiosos para las intervenciones ante la corte constitucional en el control de constitucionalidad de este decreto invito a todos los asistentes a continuar atentos a los próximos eventos académicos organizados por el colegio de jueces muchas gracias por su participación doctores gracias a ustedes muy amables muchas gracias muy amables ustedes por invitarnos muchas gracias Jorge y un buen día y un buen día y un buen día